¿Cuáles son los objetivos que se han planteado en el Barça? Y bueno, este año es muchísimo más Me gustaría preguntarte también sobre la llegada del NNC a Mayor Rizzo Cartel Pedri, no más que tú lo conoces, ya sabes de la calidad de jugador que es Sí, bueno, además ahora está jugando Bueno, ahora entrará la segunda parte Y tanto él como a Buzzi y a Jordi Le deseo lo mejor, que disfruten Que lo que le han dado al fútbol español ha sido una auténtica locura ¿Qué provecho le sacan a esta gira, Pedri? ¿Qué provecho le sacan a esta gira? Bueno, sobre todo creo que tenemos cuatro partidazos Que nos van a medir de cómo estamos Y cómo tenemos que ponernos a punto para la temporada Y bueno, disfrutar y ponernos a punto para estar lo mejor posible Pedri, Tania para Visión Latina ¿Cómo crees que va a afectar la baja de Busquets y de Jordi Alba al equipo? Bueno, son dos pilares fundamentales en el equipo que ya no tenemos Pero bueno, es lo que toca, es su decisión Y no podemos meternos ahí Pero bueno, hemos hecho tres fichajes que nos van a venir muy bien Que tienen muchas ganas de jugar Y que tienen ganas de aportar lo máximo posible ¿Cómo se ha adaptado Bundo con el equipo? Bien, muy bien Creo que Bundo nada más hay que verlo en las posesiones Que es difícil perder un balón Y bueno, un espectáculo Y intentaremos aprender mucho de él Lo que vimos hace unas semanas en la NBA ¿Crees que es atractivo para un jugador joven Venir a la MLS por todo lo que ofrece por el país Por los otros deportes? Vemos Ricky Puch también destacando aquí en la MLS con el Galaxy Sí, creo que a muchos futbolistas les encanta esta liga Y creo que hay muchos jugadores que les gustaría jugar a esta liga Sobre todo pues la vida ayuda mucho a lo que te llama la liga Y bueno, creo que puedes disfrutar mucho más del fútbol que aquí Y precisamente hablando de eso Los Ángeles parece una sucursal del Barcelona B Ambos equipos tienen jugadores ¿Cómo lo ves tú como joven? Quizás como una opción para un futuro Bueno, nunca me lo he planteado La verdad que espero seguir muchos años más en el Barça Pero nunca se sabe por qué no algún día poder acabar aquí ¿Qué te ha parecido el trabajo de Rafa Márquez con Barcelona? Bien, la verdad que muy bien Era un jugador espléndido y como entrenador pues lo está haciendo muy bien Y le deseo lo mejor y que esté muchos años más ¿Este equipo está para pelear Champions? Bueno, es una de las principales causas por las que trabajamos El año pasado tenemos la espinita clavada de cómo nos sucedió Llevamos dos años intentando hacerlo lo mejor posible Pero no ha sido así Y bueno, este año pues vamos a ir con todo para cambiar la situación ¿Viste la partidazo de Aitana y la victoria de España? Bueno, no lo pude ver pero sí vi el resumen Y la verdad que Aitana es una jugadora con muchísima calidad Y bueno, le deseo todo lo mejor porque además la ha podido conocer en persona Y bueno, creo que tiene un futuro espectacular Muy bien